Hay 360 refugios a través de todo Puerto Rico y el Departamento de la Vivienda tiene catres para suplir la demanda en los 78 municipios de ser necesario. Mantiene un almacenamiento de stock de catres en la parte suroeste de la isla. De ser necesario se le hace mucho más fácil poder distribuirlo a los alcaldes que soliciten. La gran preocupación son las 13.000 familias que aún viven bajo toldos azules a dos años del desastre provocado por el huracán María. FEMA tiene un stock de toldos en Puerto Rico de ser necesario para ayudar a estas familias. El negociado ya ha comenzado a repartir toldos a unos alcaldes que nos solicitaron para poder tener esa ayuda. Tenemos Patilla, tenemos Arroyo, tenemos Loiza que nos hicieron estas peticiones de toldos y estamos trabajando para poderse los entregar durante el día de hoy. ¿Cuántos se han repartido? No, ellos nos solicitaron, uno nos solicitó 30, otro nos solicitó 25, otro alcalde nos solicitó 40 o 50. Quedándonos con el tema de los toldos, son 13.000, pero ¿cuántos hay disponibles de incrementar esa cantidad de la que ya han repartido? Bueno, si tuviéramos una declaración de emergencia, hay como cinco veces más la cantidad de los toldos que están imparando. ¿En Puerto Rico ya? En Puerto Rico debemos recordar que para María FEMA lo que tenía era un solo almacén de suministro. En este momento FEMA tiene cinco o seis veces más la cantidad de suministro, tanto de agua, comida, toldos, de lo que había para María. Esto es parte de la nueva preparación de una emergencia. Durante el día, el negociado está en comunicación con los alcaldes para atender las situaciones que surjan. También estarán disponibles para coordinar con el Departamento de Obras Públicas para la Limpieza de Carreteras Estatales, así como con otras agencias. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.